hola charpas cómo va si estamos hablando a potion party ya ves este es un nuevo juego casual indie vistoso con pixel art y de fantasía que salió en abril 2021 pero que ahora también ha salido para la play 4 el color mapa de fruto natito junto a el canal gracias a los chicos de rpg game así que de verdad muchas gracias yo me contó un poquito de qué va este potion party es y la fiesta de las pociones y sin potion party es un divertido juego cooperativo de alquimista para hasta cuatro jugadores trabaja con tu amigo en tu propia tienda de alquimista prepara pociones de colores y entrégalos a los clientes y como digo me parece que es un simulador de gestionar una tienda de pociones y demás y la que vamos a instalar la que vamos de abrir espero por favor que la capturadora no dé problemas porque ya sabes con los juegos de la play pues suele haber movidas a ver podemos ser a ver vale la chica estaba bloqueada mary griffith cami flora sur licua se kynes loki magnus ahí a ver sólo podemos ser a ver aquí pone sólo modo modo solo todo cooperativo vamos a empezar a ver bien hay que poner etapa 1 pues venga etapa 1 y esto como se como artista dice que tengo que coger un cubo cubo llenarlo con agua y regal aquí el tema es regal no quiere agua no no sé qué quiere esa señora que quiere agua toma agua no me parece que agua no quiere pues no sé qué quiere entonces qué quiere tío qué coño hay que hacer aquí a ver creo que tengo que coger los ingredientes y meterlo aquí dentro ¿no? mierda no puedo cogerlo ¿en serio? ¿y ahora qué hago con esto yo? aquí a ver cojo el rábano este con el rábano ¿qué hago? meto el rábano aquí esto cojo el cubo bien otra vez cojo el cubo y con el tomate este ¿qué hago tío? a ver cojo una probeta pongo la probeta aquí y ¿qué quiere ahora? y que tengo que meter agua ahí dentro ¿ok? vale cojo agua lo pongo aquí eso lo echamos ahí dentro más agua más agua venga va se está cabreando la chavala ¿eh? no sé por qué es que no me sé la receta toma tengo tu puta madre un rato a ver vale más agüita más agüita aquí cogemos la probeta la ponemos ahí cogemos el tomate este el tomate no lo puedo dejar en el suelo ¿no? vamos a meterlo aquí dentro ya está y yo ¿qué hago con el tomate compadre? me estoy volviendo loco ¿eh? ¿qué es lo que quiere ahora? azul ¿no? vale el azul lo metemos ahí más agua más agua regal quiere el líquido azul y el líquido azul se hace con eso se está enfadando el power pero mierda requería agua requería agua esta mierda espera tío agua ya está cogemos esto cogemos la probeta esta la llevamos aquí venga va tranquilo tranquilo que ya vamos a menos le voy a pillar un tranquillo los azules rojos y amarillos ¿no? venga va azul ya te podías dudar sacar peor a ver tengo esto aquí me lo pongo aquí esta probeta la ponemos aquí y de momento ya está ¿no? con agua quiere otro azul joder macho que pesado solo con los azules compadre vale echamos agua cogemos no suelta el culo esto aquí mira lo que se tiene que hacer lo tengo solo solo 12 segundos ¿no? no me da tiempo hacerse esta mierda a ver no me da tiempo es que no hay tutorial colega no hay tutorial empieza directamente del tirón a ver pues ok seguimos trofeo ganado first day primer día ¿y qué me han dado esto? por dos por dos por dos por tres no sé lo que es 75 monedas mesa negocio maceta 75 yo no puedo comprar nada ¿esto qué es? oro más uno al final del día un gato de la suerte una estatua 50 monedas cuesta desbloquear a la chavala pues nada ya está negocio modo solo negocio empezar a ver etapa dos venga va segundo día de trabajo fácil coger cubos regar coger cubos regar coger cubos regar bien coger cubos dejar preparado probeta me pide orti ¿eso cómo se hace? ¿cómo se hace violeta? oh dios me la voy a jugar no sé cómo se hace violeta imagino que será con algunos de estos colores yo que sé a ver a ver bien bien si tiene que hacer esto lo ponemos aquí me la voy a jugar con el amarillo no sé qué va a salir pero bueno da igual a ver esto regar regar cogemos el tomate este me lo llevo aquí agua regar agua déjalo ahí no sea así mierda me parece que no he echado agua ahora se está haciendo bien a ver poner el tomate aquí rega ponlo ahí mierda ha salido de color rojo ¿y yo cómo hago esto? este no es el que quiere si no me conozco la receta muchachos me parece a mí que te vas a comer un montón a ver eso ponlo ahí eeeh échalo dentro ¿qué es con mezcla de colores esto? ¿cómo va la movida? sal amarillo lo puedo mezclar mierda sale naranja compadre naranja no es y para ser el violeta como es a rojo con o con azul ¿no? a rojo con azul a ver que se ha mosqueado esa pirata pues vete con tu puta madre a ver es que si madre mía ya me podrían poner la paleta de colores o algo ¿no? otro que lo pide violeta que no tengo violeta tío que no tengo violeta me cago en su puta vale a ver este que es como sale esto azul y el azul si lo mezclo con este que sale gris no gris no madre mía esto no vale para nada ¿no es que haremos papelera? esto no vale para nada tío a ver violeta a ver violeta era azul con hostia como va a ser no va a ser la paleta de colores ahora mismo azul con rojo no se que pesadilla y la musiquita también te pone un poquito a los putos nervios ahora lo que te digo a ver coge agua llévatelo aquí échalo vamos a probar con este rojo sí, sí por mucho que diga aquí no es tu tía o sea que ¿cuánto está aquí? tenemos azul voy a probar azul con rojo a ver si sale algo o si no vale azul con rojo cogemos la prueba ya sabes no, pero no te bañas joder estaba a puntito de hacértelo asco de gente que puta a ver vale, suelta el cubo ya tengo el violeta tengo dos tengo dos violetas ya los tengo bien viene un cliente y quiere violeta toma capullo vete a tu casa vale, el rojo con azul y violeta venga, va vale, me voy a dejar despreparado por si quiere algún cliente violeta llenado de agua déselo aquí mierda, lo quiere verde verde es rojo con no, mentira azul con amarillo ¿verde? azul con amarillo azul con amarillo no sé azul con uff como se saca el verde amarillo con azul creo que era creo que sí solo me quedan 7 segundos aquí nena aquí nena tío, te tienes que saber la paleta de colores tío no es joder si no te sabe la paleta de colores está jodido yo no me acuerdo ahora de las mezclas tío no me acuerdo de las mezclas tío no, ese no no, empecemos otra vez el mismo día no, no, en el mismo día no, salir de la tienda salir de la tienda salir de la tienda mierda había una instalación del fénix a ver instalación esto para acá he tapado no, yo que sé ya que lo sabemos vamos a hacerlo mejor otra vez regar coger, regar hemos dicho que los violetas son y este lo tiene naranja vale el naranja es rojo con amarillo no hay problema venga, a cocinar esto para acá cubo con agua arriba esto para aquí la probeta esto para acá tenemos una para que se vaya haciendo ¿dónde está mi cubo de agua? cubo de agua regar regar bien, ya tenemos una ahora tenemos que hacer la roja a ver poción roja la pipeta el agua vale esto para acá esto para acá es que tenemos que dar una prisa cojonuda tío que no da tiempo hay que mezclar además hay que mezclar ahora vamos haciendo este de mientras vale deja el cubo ahí mezcla vale sale naranja voy voy venga a tu casa que no podéis fin vamos a dejar los ingredientes hechos por si acaso que nos dicen algo eso es cubo regar cubo regar cena de agua déjalo preparado esta la quiere violeta y en violeta hemos dicho que era azul con amarillo no mentira azul con rojo no me acuerdo azul con no sé qué era tío azul con rojo creo que es el violeta a ver tenemos un azul lo dejamos ahí colocado venga va cógelo enchufa el cubo con agua ahí ahí bien vale además de mientras otro azul confío que sea azul con rojo porque ya te jodido vale hay violeta perfecto toma no te podéis peor vale además de mientras otro lleno lo de agua esto aquí esto lo podéis poner aquí de mientras ponla ahí bien cogemos otra cogemos el agua solo la quiere azul ¿no? azul voy mierda coge el agua venga 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 que un minuto da para mucho tío un minuto da para mucho la quiere azul el azul es fácil va ahí va ahí viene azulita toma ti tenemos esto de agua veta lo de agua lo dejamos ahí comemos el amarillo lo ponemos aquí dentro bien de momento lo estamos haciendo de puta madre a mí no me joda la quiere violeta ya tengo una preparada es la tapa de espiral ahora tenemos una amarilla y una naranja por si acaso vamos a hacer otra azul bien vale a cocinar vamos a hacer otra roja dejamos ahí esta vamos al rabano este cogemos esto aquí agua mierda la quiere verde verde es con azul y amarillo pero no da tiempo bueno espérate sí espera no pero si se la estaba a punto de entregar colega hija de no me lo puedo creer que puta bueno mira podemos desbloquear a la chavalita de puta madre seleccionamos a Mary empezar negocio etapa número 3 bien por lo menos hemos conseguido desbloquear a la chavala venga que empiece la aventura regar 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 dejamos el agua ahí esto lo dejamos aquí ponemos la pipeta la quiere azul un segundito bien ponemos esto regar vamos ahí a ver si sale bien está cocinando bien que se vaya haciendo bien sin problema ahora aquí tiene la poción azul a ver no podéis tenemos esto vamos a la probeta esto lo tenemos de agua lo dejamos ahí esto lo dejamos aquí esto cocinar cocinar vale vamos a ir llegando a los pedidos vamos a hacer una cosa la quiere verde bien verde azul con amarillo creo azul con amarillo pues necesito un azul y amarilla pero va a tardar va a tardar va a tardar va a tardar azul con amarillo a ver azul está cocinando estamos en agua está a regar regar para acá esto que se vaya haciendo azul y amarilla espérate esta me la pongo aquí a ver la probeta el de este el cubo con agua tutorial ¿quiere? ¿por qué viene el pavo? ¿esa da por culo? no sé qué quiere el tío ese no sé que ha venido un amarracho ese pero bueno ya está ya tengo la verde cocinamos otra azul la probeta ahí con el agua llenar llenar ingrediente poción no se llena ahora se va cocinando mierda quiero la violeta azul azul y verde no azul azul y rojo 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 tengo ya vale azul y rojo ya tengo bien la tapa de ir cocinar esto para acá esto para acá agua cocinando bien damos un amarillo esto para acá esto para acá esto para dentro esto para llegar quiere un azul quiere un azul a ver cojamos el azul lo ponemos aquí dentro la probeta el agua cocinando a ver el cubo lo ponemos ahí y que se haga no se porque sale ese fantasma ahí no se que pinta ese fantasma ahí nada para expirar bien ponemos un amarillo vamos a hacer un amarillo ponemos otro azul lo plantamos ahí dentro ponemos ahí el agua roveta esto es lleno de agua regal bien tienen otra violeta pero esta ya la tengo lista bien esta ya la tengo preparada ahí tenemos bien amarillo pasamos otra azul bien cogemos esto aquí otro bote mierda quiero una naranja a ver esa era amarillo con rojo ya está ahí tenemos ya está para ir esto a cocinar acá coge ya tengo otra azul vamos a preparar otra roja por si acaso aquí otra azul ya tengo quiero una roja mierda quiero una roja y no tengo los ingredientes me da un segundito se la preparan un verbo si te da un momento a ver ponemos la probeta ponemos el ingrediente tubo de agua pegar si la poción ya la tienes la tienes ya lista hay que tener la poción bien poción lista bajamos otra roja para cocinarla la metemos dentro probeta el agua pegar madre mía que estrés tío que puñetero estrés colega que locura vaya locura vamos a les dar aprecio a las medias por aquí la verdad es que este potión carajas está muy guapo está muy bien es un juego que tienes que estar súper concentrado además si no te sabes la paleta de colores está un poquito jodido el juego es muy divertido así que muchas gracias a los chicos de RPG Game gracias a ellos nos podéis disfrutar un ratito con que sea todo junto en el canal ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle a suscribir a darle a comentar nos vemos en el siguiente a Like de marejir beijá